...el Coneaupa. Pues hola, este foro tiene como meta buscar la mejora de las acreditaciones que se han realizado por primera vez en Panamá. ¿Cuál es la posición de Coneaupa y si están abiertos a recibir estas recomendaciones que le hace tanto Aupa como el Consejo de Rectores de Panamá? Muy bien, en primer lugar me complace el poder participar en este foro que me ha invitado muy cordialmente el Consejo de Rectores de Panamá y Aupa. Creo que es una iniciativa excelente el que se plantee los conceptos primero de lo que debe ser un sistema de acreditación, se traigan también expositores internacionales que permitan plantear qué es lo que está pasando en materia de acreditación en toda Latinoamérica y en la región centroamericana y que también se plantee cuáles son las inquietudes que tiene el sector de rectores y rectoras que están agrupados bajo el CRP y Aupa en relación a nuestro propio sistema de acreditación. Como Secretaría Ejecutiva del Consejo puedo comentar que personalmente y a nombre del Consejo hay mucho interés en conocer cuáles son los aspectos que inquietan a las principales autoridades, a las principales instituciones de educación superior de Panamá y el poder recoger las recomendaciones para su mejora. Ha sido un planteamiento reiterativo pues de los miembros del Consejo. Creo que ha habido diferencias en cómo se ha desarrollado el proceso, creo que hay mucho espacio para mejorar, pero hay algo importante que yo sí quisiera resaltar y es que en todas las partes, todos los actores principales de lo que es educación superior en Panamá, yo encuentro convergencia en la importancia de la calidad de la educación superior y en la importancia de los procesos que busquen promover el mejoramiento continuo y asegurar esa calidad en nuestro sistema de educación superior. Yo creo que si ese es el hilo conductor que mueve a todas las partes, no hay más que sentarse, dialogar y llegar a acuerdo para encontrar los mecanismos que realmente nos conduzcan a un sistema de educación superior fortalecido, que sea un modelo para la región y que le abra nuevas oportunidades a las futuras generaciones de panameños y panamitas.